La verdad es que ya no solo por la vacuna, como comentabas la gente por ejemplo en África con hemofilia, la hemofilia es una enfermedad grave y yo como hemofílico y representante y también partícipe del colectivo intentamos luchar contra estas cosas porque por ejemplo en África ya no el problema es que ni siquiera están diagnosticados muchos casos y hay mucha gente que puede fallecer a causa de la enfermedad y ni siquiera lo saben. O sea, sí, la vacuna es algo importante pero fíjate hasta qué punto de si ni siquiera saben que tienen esa enfermedad lo importante que es también pues tener una infraestructura que permita que se diagnostiquen, que puedan saber que la tienen, que puedan acceder a tratamiento, o sea la vacuna es muy importante pero bueno muchas veces no pueden ni tratarse porque no saben que tienen la enfermedad.